¿Qué es la velocidad máxima permitida en un vehículo de 100 km por hora? Y hay que decirlo, el conductor no iba atado con el cinturón de seguridad, algo que es sumamente importante además de obligatorio, porque si hubiera estado atado quizás las consecuencias hubieran sido otras, hay que recalcar sobre eso. Y los dos vehículos que terminan participando también en donde los conductores terminan resultando ilesos. Bueno, ahí empezamos a repasar lo que ocurre en vivo y en directo, 100 km por hora ya nos pasaron por lo menos 5 vehículos en muy poco tiempo. No, nosotros vamos por el carril central, esto que son una, dos, tres manos en gran parte de la traza. ¿A qué altura, Bandeo? Ahora a la altura de Sorrento, estamos ya circulando muy cerca de donde ocurrió el siniestro esta mañana. Hay algunas cuestiones que también me interesa llamar la atención o por lo menos ver. Cuando vos venís por Avenida Circunvalación, más que nada lo noto en la mano sur-norte, y vas a acceder a distintas avenidas para retomar, para dirigirte hacia otro punto de la ciudad, es difícil ese momento. Cuando digo ese momento, es cuando vos querés ingresar, por ejemplo, a Avenida Pellegrini, por ejemplo, a Mendoza, por ejemplo, a Córdoba, y tenés que pasarte de un carril al otro. Tenés que buscar la mano derecha para tomar. Es complicado, hay que hacerlo con mucha precaución, porque también es algo que uno nota cuando está en la calle, ¿no? Los accesos, la manera de ingresar a esa parte de Avenida Circunvalación, no es sencilla, ¿no? Porque te tenés que ir cruzando. Ahí estoy viendo el velocímetro nuestro, que en este momento marca 90, y un camión de gran porte que se les escapa, o sea que debe ir a más de 100 seguro, cuando hay que decir, y lo mencionabas, camiones es 80 la velocidad máxima. O sea que te pasan autos, te pasan camionetas, y hasta camiones te pasan. Claro, 80 los camiones es lo permitido, 90 los colectivos, y 100 los vehículos que transitan por esta arteria, ¿no? En otras rutas urbanas, como se denomina comúnmente a este tipo de arterias, la velocidad llega a 110 kilómetros por hora. Pero bueno, aquí en Rosario es eso. En alguna época, Maxi, hubo radares, en donde quizás estaban más para asustar que para prevenir como debería ser el objetivo de los radares, ¿no? Digo, asustar con algún que otro reclutatorio y no con la esencia de lo que tiene que tener un radar dentro de una ruta. O sea, advertirle al conductor de que más allá de lo que pueda o tenga que pagar, corre riesgo su vida y la de los otros que van circulando por la avenida, ¿no? Pero esto es circunvalación en vivo y en directo, 100, bueno, y el tránsito a esta hora. Mirá, ahí nos pasa otro vehículo. Por la mano derecha, además. Unos 120 kilómetros tranquilamente, por la mano derecha, exactamente, por la mano derecha. Bueno, pero igual nosotros estamos en el otro carril. A ver, seguimos transitando. Este es otro, vamos ahora, bueno, no nos queda otra que descender de la avenida. Y vamos a retomarla. Claro, ustedes están yendo hacia arriba, claro. Lo que nosotros estamos haciendo, la dirección por lo menos. Ahora vamos a quedar y vamos a agarrar la otra mano. Mirá, ahí se incorpora un vehículo. La mano de vuelta. Claro, ahí damos la vuelta entonces y volvemos a retomar, leo la avenida de Circunvalación, así pueden bajar hacia Rondó, dar la vuelta por debajo del puente y volver a subir para seguir circulando y mostrando. Y mientras compartimos, este pedido que se viene haciendo desde hace muchos años, en realidad, por parte de las organizaciones de seguridad vial de nuestra ciudad, y es vuelvan los controles sobre Circunvalación, los controles de velocidad sobre todo. Sí, hay diferentes ONG que están felices por la velocidad permitida, que por ahí se generó alguna polémica, si tenía que ser 100, 120, lograron que sea 100 la máxima, pero si va a ser la máxima y nadie controla, no sirve de nada. Esto decían desde el compromiso vial, que vuelven a insistir con la necesidad imperiosa de que haya radares. La Circunvalación de Rosario sigue siendo el tema pendiente de los últimos dos años, por lo menos, y la verdad es que el panorama es no solamente desalentador, sino muy preocupante. Necesitamos todas las personas que transitamos por allí, tener las garantías de una traza controlada, segura y mantenida. Nosotros hemos pedido en distintas entrevistas y en distintas notas retardadores de velocidad de todas las conexiones de las autopistas a la Circunvalación, o sea, cuando se ingresa a la Circunvalación que haya retardadores, sobre todo en la que une autopista Buenos Aires-Rosario, recuerden la cantidad de camiones que en esa curva sobre la Circunvalación se han producido vuelcos. Y la verdad es que con este tema, desde febrero del 2019, la Circunvalación de Rosario no tiene ningún tipo de control, ni de velocidad, ni todos los controles que se venían hablando de cargas, ni lo que habíamos dicho en su momento del control inteligente. Una de las cuestiones que han sido planteadas ya muchísimas veces es que la Circunvalación de Rosario, al ser una zona que no hay control, se transforma en una zona de fuga de criminales, de personas que huyen de la ciudad, eso comprobado por Fiscalía, lo pueden verificar. Entonces, es un montón de cuestiones que, al no estar el Estado allí presente, sigue siendo, lamentablemente, una traza que se cobra vidas, que sigue siendo una traza que genera muchísimo, muchísimo dolor, dolor, siniestros viales que son fatales y otros graves, con lesiones gravísimas. Y la verdad es que de esto tiene que juntarse a hablar la Nación, la provincia y los municipios, no solamente el municipio de Rosario. Bueno, son un poquito más de 30 kilómetros, ¿no? Desde su inicio hacia su finalización, puede ser tomado desde el Puente Rosario Victoria hasta casi el Monumento a la Bandera o acceso sur. La traza de avenida de Circunvalación no es mucho, habían puesto tres radares que eran móviles. Las multas se cuantificaban a valor nafta, así que ya hace dos años atrás, por lo menos, las multas rondaban los 40 mil pesos en ese entonces, eran súper onerosas y tal vez por eso la gente se cuidaba y sacaba el pie del acelerador. Al retirarse, creo que fue con la llegada de la pandemia, los controles, nunca más se controló y el promedio de velocidad de circulación es por lo menos un poquitito más allá de los 120 kilómetros por hora. Recordamos que habían prometido 10 radares, 5 en una mano y 5 en otra, o sea, al menos 5 puntos en ambas manos que iban a estar radarizadas con radares fijos y con radares móviles, como para que también la gente no se acostumbre, que es lo que pasa cada vez que sabemos que hay una camarita en determinado lugar, se suele bajar la velocidad y después se vuelve a acelerar. Ahí lo vemos a Leo, te vemos Leo nuevamente, nuestro velocímetro clavado en 100 y pegando la vuelta estamos ahora, ¿no? Sí, ya retomamos nuevamente. Ahora la dirección que emprendemos nosotros es Norte-Sur, también por Avenida Circunvalación. Yo en algún momento charlaba con Mariana Sena de la ONG Compromiso Vial y le decía cómo está Avenida Circunvalación. Uno que ha transitado tanto durante décadas, podemos decir, esta avenida. Recuerdan ustedes donde había bash, donde era dificultoso y eso generaba accidentes también. Ahora lo que se ve es que la arteria está en buenas condiciones, en muy buenas condiciones, ¿no? Y eso ha obligado a que los conductores cometan este tipo de infracciones, que son las de exceder el límite de la velocidad permitida por aquí. 100 kilómetros por hora, si no me equivoco, yo voy a correr la cabeza porque voy mirando. Hay veces uno la va variando y ya, bueno, nos siguen pasando los vehículos, ¿no? Pasan todos arriba de 120 kilómetros por hora, como lo decías vos, Sonia. ¿Saben qué? Hay un proyecto también, por parte de las ONG, que tiene que ver con colocar algunos retardadores de velocidad en algunos puntos de esta arteria. Y es cuando vas a ingresar a Avenida Circunvalación. Venís, por ejemplo, de las autopistas o tenés que tomar alguna curva, algún ingreso, en donde los camiones han, en algunos casos han volcado, ¿eh? Cuando toman un rulo que te lleva de un punto al otro, que venís rápido y que no te das cuenta que tenés que disminuir la velocidad, eso también se genera, se generan complicaciones. Bueno, aquí vamos transitando nosotros, ahí nos pasa otro vehículo. A ver, seguimos a 100. Sí, ahí nos pasa también, por el carril, si se quiere, de la izquierda, el más rápido que tendría esta arteria. Un utilitario, sí. O sea, si hubiera radares acá, se cansarían de hacer infracciones, ¿eh? Totalmente. Se cansarían directamente. Y suele pasar, viste que esta arteria corta los ingresos de tres autopistas, ¿no? Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Suele pasar que cuando uno se acerca a la zona del ingreso, como vos decías, de los accesos a las autopistas, la velocidad de los conductores aumenta. En vez de descender para tomar más precaución, les agarra el apuro y empiezan a tomar velocidad antes de ingresar a las autopistas. Y en la que más se nota es en el acceso a la autopista Rosario y Buenos Aires. Tal vez porque muchos de los que se dirigen hacia allá vienen de la provincia de Buenos Aires y acostumbrados a la Panamericana, donde hay otros valores de velocidad para ingresa y salida, y no es 100 la máxima, circulan a más de 140 o 150 kilómetros por hora. Tal vez, si llegamos a acercarnos al ingreso de Buenos Aires, que es Oroño, se va a notar, pero rápidamente, eso. Además, yo quiero remarcar, Leo, lo que vos decías. El hecho de que Circunvalación ahora tenga tantos carriles y esté también el asfalto, porque esto hay que decirlo, así como señalamos que no hay controles, señalamos que la verdad que la calzada quedó espectacular. Y es como que invita a ir más fuerte. Te da esa falsa sensación de seguridad de que uno puede ir más rápido. Y han determinado 100 la velocidad máxima, no por una cuestión caprichosa. Es porque midieron el promedio de autos que pasan diariamente por Circunvalación. No hay ninguna otra ruta en la provincia de Santa Fe que tenga más tránsito que la Circunvalación. Y justamente por esto que marcaba, Sonia, que confluyen tres grandes autopistas en este mismo lugar. Entonces, ese es el motivo por el cual se ha fijado 100 por hora. Leo, mientras vemos que este sigue pasando. Sí, ahí sigue pasando. Me quedo pensando en esto que quiero hacer hincapié, porque uno que recorre y pueda hablar o decir las cosas como realmente son. Me quedo pensando en lo del radar, el objetivo del radar. Mucho se cuestiona que tiene fines recaudatorios. Y yo creo que en algún punto, si vos no lo haces bien, si no lo haces de manera consensuada, de manera prolija y ordenada, el radar termina convirtiéndose en eso. Tiene solo un fin recaudatorio y no el fin en donde tiene que estar claro el objetivo. Es en que vos tomes conciencia de que esa es la velocidad máxima permitida y que no debés sobrepasarla. Yo recuerdo la experiencia de haber estado en otros países, no muchos, porque no he recorrido mucho el mundo, pero si vos te pasabas de los 100 kilómetros que estaba permitido, aparecía un patrullero al instante. O sea, vos hacías un kilómetro, te excedías la velocidad, como en este caso a 120, como nos pasan decenas de vehículos, y aparecía un patrullero. Entonces vos no podés moverte, en definitiva. ¿Por qué? Porque se ejerce el control de otra forma. Después, por supuesto, estará el corroborar con algún elemento fílmico, con alguna cuestión que seguramente... Claro, vos la corroborás de otras maneras, pero no te podés mover, no hay forma. Y la gente lo respeta porque tomó conciencia. Y yo creo que lo que pasa entre nosotros, más allá de si vos le pones un radar, le pones un retardador de velocidad o lo que sea, es que nosotros no tomamos conciencia de que es peligroso ir arriba de los 100 kilómetros por hora en esto. Lo que hay que trabajar, creo que el Estado, tanto nacional, provincial como municipal, tenemos que tomar conciencia simplemente con eso. No hace falta que vos pongas un radar. Controles, por supuesto, porque te podés exceder. Pero tomar conciencia me parece que es clave en este tipo de cosas, ¿no? Totalmente. Bien, Leo, seguimos.